Música Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Quieres ahí! ¡Quieres! ¡Venga! ¡Ahí, para allá! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí, para allá! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, para allá! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a you jump! ¡Vamos a you jump!